Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro con mi manchita, Manuel X, Andy y su seguridad de Andy Y mi seguridad Y su seguridad de Andy Oigan, no sabes que Andy es famoso, no puede andar solo Así que bueno Yoncito, cuéntenle a la gente qué vamos a hacer hoy día Hoy hemos venido a la victoria, exactamente a un cruce muy conocido Humboldt con Sainz Peña Hemos venido a visitar, ya estamos llegando ¿Qué hay? Unas ricas causas Las causas, mis amigos Mira a ver, enfoca acá a la izquierda Ahí está Ah Esa esquinita Esta esquinita Carretillero Carretillero al 100% Hice, hice, hice Mira a ver Ah Así que mis amigos Empecemos este video con las aventuras de Yon Se mueve muy bien, se goza muy bien Y con los amigos a la vez Todo siendo el barrio, la ciudad y el campo Y descubriendo paz o tal Las aventuras de Yon ¿Qué es la causa? Causa es allá Allá al fondo ¿Dónde está la causa? No hay causa Allá, ahí, ahí Ahí viene, ahí viene Ahí viene Beto 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 Ahí está Beto El momento Causa de langostinos Mira, mira, mira Esa causa de Oye, esa causa nos van a dar Tremenda causa Buenazo 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 Lo único preocupante ¿Cuánto costará? No preocupando No sé, calculo sus 8 soles Estamos con landia Así que la caja fuerte Ah, está claro Directamente le acciona La caja fuerte Ahora, ¿qué pasó Bencito? Hemos llegado acá Y de frente Nos hemos ido a la esquina ¿No? Sí, se ve como que un poquito más vistoso La cevichería Rosita, ¿no? Que está en la esquina Y toda la gente que está sentada allá Comiendo su ceviche De la tía Rosita Así que Por ahí que nos damos un Un saltito Un saltito Claro Y probamos su ceviche también Porque es un buen point La señora Señora, la causa, ¿qué tal? Una causita Allá, muchachos Al costado Acá, en esta Una entradita Una escalera Exactamente Mira, no es un puesto No es un restaurante Sino una entrada 3, 4, 8 Humbold 3, 4, 8 Así que, amigos Ya saben Vamos a probar Una nueva experiencia En la victoria Eso Espera, maestro Espera, espera Mira cómo lo presenta Ahí está Qué rico ¿Te ha prendido? Sí, sí, te ha prendido Ok, ya, sácalo Ah Qué graciosita Este es de Langostinos Langostinos Perfecto Qué bonito Ah, eso no era para mí No era para mí Para que veas Ah, para exhibición Nomás de exhibición Y también nos hemos pedido Del vecino No nos aguantamos No nos aguantamos Un rico ceviche mixo Pero mira Qué bacán Un plato sopero Qué loco Y el chicharrón Está calientito Se ve hasta acá Calientito Está calientito Está calientito Esa Mientras nos van llegando Las causas Que es Esa lo que hemos venido En realidad Nos faltan dos Todavía de las tres Vamos probando El ceviche Del costado del vecino Definitivamente Bueno o no bueno Está muy bueno Delicioso Está muy rico Aprobado Sí, sí Cuál es la pena ¿Qué tal? Mira, ahí viene la causa Bien preparadito Está bacán Mira, ahí viene la causa Mira, mira, mira Ah, ahí, ahí Este es Pulpita de Cangrejo Pulpita de Cangrejo A ver, a ver, a ver Ah ¿Quién eres Virgilio? Por Dios ¿Quién te conoce? Yoncito ¿Qué causitas tienes por allá? Solo pollo Cauxita de pollo Esta Cauxita de langostinos Y esta es de pulpa de Cangrejo Oye, qué bacán Se ve buenazo Tendrá que estar muy buena Para justificar un poquito El precio Yo ya estoy contento Con el cevichito del vecino Está bacán Está riquis Está riquis, riquis Vamos a hacer una travesura Más adelante Con ese cevichito Pero Bueno Empezamos con la causa Listo, empecemos Hacemos el curso Bueno Mira, mira Esa, esa Ah Uy, uy, uy No Mi amigo Quiero que pruebes Quiero que pruebes Esta causa Viene con sus Langostinos encima, ¿no? Viene el langostino ¿Es pescadito también, creo, o no? No Arriba viene el langostino Mira, acá se ve el corte que he hecho Papa Abajo viene su paltita Con bastante huevo Y tal cual, vamos a probarlo tal cual Tenate lo hemos probado solo Ahora vamos a probarlo Con el lequecito Claro Como tiene que ser Échale más, bebé, un chiquito No, así nomás Porque no soy tan valiente como el camarógrafo No, dale, dale Tú sí puedes Échale Ahí va Está bacán Come, 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 bebé, come Hace el langostino Exacto Miren el langostino No tiene la tirita negra No Está muy bueno ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta esta causita? Ajá 17 solcitos Nada más Sí, lo encuentras acá en Humboldt 3 3, 4, 8 En la victoria Muy bueno Recomendado ¿Cuál pasamos? ¿Dónde está acá? Con la de cangrejo La cangrejo Miren esa presentación Miren con su huevito Tiene una tartaleta Con huevo rallado encima Papa Abajo tiene la pulpa de cangrejo Papa Y abajo tiene palta con huevo duro Tengo una salsa No sé qué salsa es esta Pero Mayonesa con huevo parece Dale, dale, dale Vamos a meterle A lo que venimos Primera vez que rompo un corazón ¿Puedes creer? Ah, mira Mira Adentro tiene como Como camotito O un ají Vamos a probar A ver qué tal Ya Oh Creo que alguien ya tiene su preferido Esto está Esto está mucho más chévere Mucho más agradable La pulpa de cangrejo El punch en el brazo este Las tenazas No tiene tantos No, pues es casi Sipio, ¿no? Claro Ahora, para sacar La pulpa del cangrejo Es una chamba Es una chamba ¿Cuántas tenazas de cangrejo Se tienen que partir Para sacar toda esa cantidad De pulpa? Y créeme Créeme que no es solamente El bordecito Presentación No, nada Mira, mira Muestra, muestra La cebollita Y tiene harta pulpa Bien, maestro Bien bacano ¿Y cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta esto, maestro? ¿Cuánto, maestro? 17, nada más 17, nada más Nada más Nada más Está muy bien Vamos con la tercera Yo creo Ahí viene la mayonesa ¿Qué cosa? Vamos a ponerse Encima el pollito Si gusta Uy, uy, uy Échale acá A ver, a ver Listo Y ahí también de una vez Así misma televisión Que está ahí así De un ladito Uy ¡Qué gastón! Qué astético Vamos a ver Con la rica mayonesa El hombre quiere Que probemos con la mayonesa Hay que probar Con la mayonesa Casera Te voy a dar un cabezazo Está bueno Está muy agradable ¿Te gustó la mayonesa? Me encantó La mayonesa Empecemos Por el tercer plato La última Esta era de pollo con atún 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 Grate Filete Pues pollo con atún Pero acá se ha zampado Un cangrejo No te preocupes No te preocupes Este es solo pollo Solo pollito Solo pollito Y este pollito ¿Cuánto te vale? Ocho Ocho dositos La mitad La naranja De cuatro kilos Cinco soles Naranja de jugo Cuatro kilos Cinco soles Tenemos fresa La verdad Sabes que es de la masa Voy a seguir rescatando La masa Porque con una buena masa Para causa Todo lo demás está Pero Genial La masa no es todo Te tengo que decir Que esto es Pasta La pasta Que rico Es sabor a casa Y la masa Que tú dices Definitivamente Tiene dos variedades De papas No me acuerdo Los nombres Pero tiene dos variedades De papas Está muy buena Tioncito ¿Qué pasó? Oye, pero ¿Qué estás comiendo? ¿A secas? No, pero hermano Mírame Con caldito ceviche Claro Mira, mira Ah, con la mechicita de tigre A la causa Dios mía Así Ahora sí Prueba lo toditito ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar hermano? A ver Por favor Pásame ese clip Pásame ese clip Le siento urgente Se mojó toda la papa Pero hermano ¿Qué pasa? Se meó Se meó Se meó La papa está una sopa Se meó Se meó Se meó Se meó Bien mis amigos Llegamos a la parte final Del video Así es gente Yo sinceramente Bueno Cometí un pequeño error Y fue el hecho De haber comido un poquito Antes de venir Doncito Que me avisa muy tarde Ustedes creen En lo que acaba de decir el hombre No, sí Esto Siete señores Nunca tiene fondo Sí No, sí Hay fondo Aún así Hemos probado las tres causas Y una ha estado como que mejor Que la otra ¿No, Doncito? Definitivamente Definitivamente Yo tengo ya mi preferida ¿Cuál de las tres? Claro que sí ¿Cuál te quedas? Me quedo Con la pulpa de cangrejo ¿Pulpita de cangrejo? Con pulpita de cangrejo Ya Y en mi caso Yo sí me quedo con la del Son mariscos langostinos ¿Langostinos? Sí, con lo del langostino Ajá Con su aguicito Y todo lo demás Y como el camarón Ya no tiene opción Se queda con el pollo Sí, estaba bueno Pero sí estaba bueno Estaba bueno Ah, y sobre todo La bebida La de maracuyá Uff Estaba espectacular Eso Eso sí está muy rico Ahora Nosotros esta vez Hemos venido por las causas Por las causas Pero las machas Es otra cosita Sí Y hay que venir otro día Creo para pedir el plato regular Ya saben mis amigos Humboldt Con Sainz Peña De lunes a sábado Así es De todas maneras Deja la dirección acá abajo ¿Verdad? Claro que sí Acá dejamos la dirección Para que puedan darse una vuelta Y puedan venir a probar las causitas ¿Cómo te ubicamos? Como guía El bolsillo de las redes sociales Gente, gracias por el apoyo Y a mí En las aventuras de John En todas las redes sociales Nos vemos como cada domingo 10 de la mañana Chau, chau Maestro Va a jugar bien los carritos ¿Verdad? Claro Seguridad de todo Ante todo Si pagan bien Todo es bueno Si no Hoy día no nos cobra Vienen con cuatro llantes Y han con tres Se ha guao el chocolate Está haciendo calor acá Mala Haciendo tarjeta Por su servicio A su madre Gracias mi hermano Muchas gracias La gente va a venir Dice Tengo más seguido Esto Gracias Maestro ¿Y el vuelto? Gracias Para cuando venga Debo cuando venga